El martes 11 de mayo de 2021 se realizó un consejo en comisión que fue presidido por el doctor Hernán Trigo Gutiérrez, presidente del HCD. Estuvo presente la secretaria de Salud Ruth Calle, quien respondió un cuestionario preparado para la ocasión sobre la campaña de vacunación COVID-19 en el distrito. Organización, planeamiento, lugares de vacunación, inscripción y selección de personal, cantidad de personas vacunadas por franja etaria. La Comisión de Turismo y Deportes recibió a Rodolfo de Diago y Leonardo Conti, deportistas que proponen realizar un evento solidario para la sala COVID-19 del Hospital Emilio Ferreira, que se realizaría el 18 de mayo en el circuito aeróbico del Parque Miguel Lilio. La Comisión de Medio Ambiente recibió al director de Bromatología, doctor José Luis Orofino, para que informe sobre las tareas de desinfección que se han desarrollado en el barrio Los Tilos, luego de la denuncia de vecinos por proliferación de moscas y mosquitos. El jueves 13 de mayo se realizó la segunda jornada de capacitación sobre género y violencia que se desarrolló en el marco de la ley Micaela. Esta capacitación fue organizada por la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Necochea y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias, Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Comisión de Medio Ambiente recibió al vecino Edgar Espíndola, organizador de un proyecto de limpieza de playas desde el sector de la Secretaría de Turismo, Avenida 2 y 87, hasta la Escollera Sur, el domingo 16 de mayo de 2021. La Comisión de Salud recibió a representantes de geriátricos de PAMI y a la Asamblea de Jubilados y Pensionados Necochea Quequén, quienes presentaron un proyecto para mejorar los controles de comportamiento social durante la pandemia COVID-19 en el distrito. ¡Gracias!